¡Abre! ¡Lo que pasa es que yo hablo mucho, hermanos! Quiero comenzar cuando estábamos en una junta de oficiales y necesitábamos un yardero. Yo le dije a la junta, yo tengo una persona que es un amigo mío y él puede hacerlo. Él se ofreció a hacerlo y Eliazad ya no podía. Eliazad dijo, queremos conocerlo y entonces lo invitamos a que viniera. Y él dijo, voy a ir para que me entrene Eliazad porque él tiene su manera, ¿verdad? Y para que lo conozca Eliazad. No muevas la mano, tía. Y entonces vino él y estuvo con Eliazad y Eliazad le dijo, entonces él agarró el tractor y comenzó. Y desde entonces Eliazad bien contento, gracias a Dios porque... Y luego dijo Eliazad, no me vas a invitar a la iglesia. Le dije, no, no, porque yo no estoy lista para invitarlo a la iglesia. Porque yo todavía estaba sintiendo lo de mi esposo. Ustedes conocen a él. Y él ya sabía todo eso, entonces... Dije, yo no lo invito. Dijo Eliazad, yo sí lo invito. Y le dije, seguro que sí, invíteme a usted. Y Eliazad lo invito desde entonces, él está viniendo. Bueno, batalló en la primera semana, no vino y dijo Eliazad, ¿te pasó? Y vino. Y gracias a Dios que desde ese tiempo, hermanos, nos comprendimos y compartimos. Y lo recibieron muy bien ustedes aquí a él. Entonces, ha sido muy paciente. Ha sido muy paciente y gracias a Dios porque nos estamos tomando el tiempo. Fue algo despacio y entonces vamos paso por paso. No hay fecha todavía, pero vaya a Dios. No hay fecha todavía, pero vamos a hacer oficialmente. Y le damos gracias a Dios. Estábamos orando por ellos dos, pero estábamos esperando el tiempo. Ya son novios. La palabra es así. Y yo creo que merece que oremos. Y le damos gracias al Señor por la bendición, hermano. Es una bendición. Él ya se bautizó aquí en la iglesia y está caminando por el Señor. Esperamos que Dios haga la obra en su familia. La familia lo acompañó al día del bautismo. Y es una bendición. Los hermanos están muy contentos. Así que vamos a orar. Vamos a ver en el pastor que va a ser contentos.